Al vencer el plazo para que la desarrolladora presentara un plan de demolición, el alcalde de San Pedro, Hugo Ruiz, inició los trabajos para demoler los excedentes de la Torre Tanará. El edil señaló que el derrumbe de cuatro pisos y una estructura adicional tardarán alrededor de cuatro meses. Sin embargo, dijo, esas labores se realizarán con las medidas de seguridad necesarias para no afectar al resto de la plaza o a los paseantes. Ayer venció ese plazo, no presentaron ningún plan. Hoy entramos nosotros a hacer el plan de demolición. Arrancamos el día de hoy y estimamos estar terminando alrededor de dentro de unos cuatro meses, cuatro meses y medio más. Para Lared.com, Beatriz Mesquitic. Arrancamos el día de hoy. Arrancamos el día de hoy.